Haciendo uso de nuestras atribuciones constitucionales, hemos convocado a sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa el domingo a las 3 de la tarde. El análisis que se ha hecho de parte de todos los diputados miembros de la Comisión Política es que es improcedente. Que el Consejo de Ministros convocara a una sesión plenaria extraordinaria a los diputados el próximo domingo, ha puesto bajo la polémica el Ejecutivo y el Legislativo, que ahora están en un estira y encoge de poderes. Punto único, la aprobación de la fase 3, del financiamiento a la fase 3 del Plan Control Territorial. Los que asesoraron al presidente en relación a hacer uso del 167 de la Constitución, ordinal séptimo, lo aconsejaron mal. Porque eso es violentar o invadir poderes de otro órgano. El presidente habla de facultades constitucionales basadas en el artículo 167, ordinal 7 de la Constitución, que reza. Corresponde al Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. El 167 no es un artículo que le da la potestad para convocar para cualquier tema. Es exclusivamente para atender, digamos, una situación de calamidad pública. Solamente puede ser convocado este órgano de Estado por este servidor, quien preside el órgano legislativo. Me parece que es una intención clara de confrontar con el órgano legislativo. El Consejo de Ministros, conforme la Constitución, tiene formalmente la atribución de hacer convocatorias por asuntos de interés público. Pero materialmente, en esta ocasión, no tiene en lo absoluto atribución alguna. Yo creo que es una presión, una presión para obligar y un método dictatorial que el actual presidente tiene, que antes nos mandaba decir con un botón, apreten así. Ahora nos dice, reúnanse y esta es la agenda. A participar en la convocatoria, el mandatario también ha llamado a los ciudadanos expresando. Convoco al pueblo salvadoreño a presentarse a la Asamblea Legislativa este domingo a las 3 de la tarde, a ser testigos de la sesión extraordinaria para la votación sobre el financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. ¿Pero qué sucederá si los legisladores no asisten? Si no venimos los diputados el domingo, pues no hay ninguna sanción ni ningún efecto jurídico, porque ni en la Constitución ni en las leyes existe una sanción por no venir a una convocatoria del Consejo de Ministros. Al conocer la postura de los diputados, el mandatario llamó al artículo 87 de la Constitución relativo a la insurrección del pueblo. Para Tele2, Raquel Herrera.